Caner y el que humorale, locura, locura Y que sabes y no sabes nada, es porque si en realidad supieras Me hubieras entregado tu alma, es que acaso eres de madera Y sabes que estás equivocada, ay no has querido caer en cuenta Que yo soy el que más te ama, aunque se hace un poquito te deja Pero tu comportamiento y no me ha dejado poder conquistarte Ya ni siquiera voy a visitarte, porque no sé si es mal o bueno Pero de eso mejor me hablemos Tu actitud no la merezco, porque es que yo no he hecho más que amarte Hacer de todo para enamorarte, pídeme algo y te lo entrego Y por ti lo que no hay lo invento Será acaso que me falta chispa para poder robarme tus besos Porque entonces vengo y te demuestro Ay mi vida, que yo soy el hombre de tus sueños Yo no te quiero perder de vista, quiero estar contigo todo el tiempo Hoy que te amo solo es un misterio Ay mi vida, pero con tu trato yo no puedo Y más universal que nunca En este foro, la vida universal Ya, ya, ya vuelvo a mirar El papá de mis amigos Me bendijí, noventa, doscientos, diez Diré todo en siete palabras Te amo más que mi vida entera Yo no creo que sea tan de mala Hay que te explique y tú no me entiendas Ey, ven y dime cuál es la gracia De que te piense a cada instante Si tú ni siquiera me llamas Un ratito pa' saludarme Y es que el mundo es tan extraño Cuando tú quieres no te quiere nadie Cuando no quieres te adoran bastante Ojalá que eso no me pase Porque a ti te amo como a nadie No necesito de un año Pa' demostrar que eres inigualable Que no soy parrandero como antes Y que a tu vida puedo darle La felicidad que buscaste Será acaso que me falta chispa Para poder robarme tus besos Porque entonces vengo y te demuestro Ay, mi vida Que yo soy el hombre de tus sueños Yo no te quiero perder de vista Y quiero estar contigo todo el tiempo Que te amo solo es un misterio Ay, mi vida Pero con tu trato yo no puedo Será acaso que me falta chispa Para poder robarme tus besos Porque entonces vengo y te demuestro Ay, mi vida Que yo soy el hombre de tus sueños Será acaso que me falta chispa Ojalá ¡Gracias!